Yo todos los días miro en Internet la información política, cultural, deportiva española. La distancia física en la que yo vivo con respecto a España no es una distancia informativa. Y probablemente yo no esté desde Alemania menos informado que un ciudadano español que viva en Cuenca, en Santander o en Santa Cruz de Tenerife. Por otro lado yo tengo un interés suplementario por conectarme con la realidad social española. Lo cual me lleva de una manera activa también a la información. No tengo que esperar a que la información me venga a mí. Lo que sí me da el hecho de vivir en Alemania es una perspectiva. En realidad es la única que tengo. Por eso no sé si es la mejor, la peor, si es adecuada o no. Es la que yo tengo y es una perspectiva que permite una visión panorámica de la sociedad española. Uno está en una situación idónea para escuchar lo que dice este, lo que dice el otro, para verlos a todos con el mismo tamaño. Un poco a la manera del jugador de ajedrez que ve desde fuera del tablero, un poco el orden del juego, aunque vea las piezas en menor tamaño que las piezas entre sí. Y esta perspectiva además incluye el hecho de que también accedo a la información local alemana con respecto a España, lo cual es muy interesante. No porque sea más precisa o menos precisa esa información, sino porque parte de otros prejuicios y emplea otro tono. Y esto me parece a mí que es para un escritor muy productivo.